Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos si en todos a un nuevo video, a una nueva página en la cual vamos a estar ganando ADA de manera gratuita Si, es una página Fawcett de Cardano, bastante fácil de usar y el día de hoy pues se las voy a presentar Te dejo el link en la descripción para que vayas y te registres, te creas tu cuenta, eso es lo primero que debemos de hacer, vale Una vez que ya nos creemos nuestra cuenta vamos a poder loggearnos e ingresar al dashboard Te podrás dar cuenta que tiene como un sistema, podemos decirlo, como el de Free Bitcoin o el de Free Dogecoin Que básicamente nosotros vamos a darle rol y dependiendo el número que nos salga es la recompensa que nos vamos a dar Si nos sale por ejemplo este número de aquí, 10.000, nos vamos a ganar 869 ADAs que serían unos 300 dólares Si nos sale entre este y este número nos van a dar 30 dólares que serían unos 86.95 ADAs Es así básicamente, nosotros vamos a hacer eso, vale, cada hora Te dejo, una vez que ya te registres en el link que te dejo, te va a aparecer esto y te va a seguir aquí donde dice Roll Vale, le vas a dar clic aquí y va a empezar a girar Y de esa manera por ejemplo me ha caído 2259 que corresponde a la casilla de pues el primer premio, vale, el más bajo Y me dan esto de ADA Y como ves me ha salido ya el contador diciéndome que bueno pues en 59 minutos, 45 segundos puedo reclamar otra vez Como vieron es el funcionamiento es básicamente eso, cada hora, cada vez que tú tengas tiempo Puedes estar entrando y haciendo el rol Si tienes suerte pues te van a tocar más porcentajes, vale En mi caso pues no he tenido suerte, me ha tocado el más bajo Pero pues si tienes mucha suerte pues te puede llegar hasta llevar hasta 300 dólares en Cardano Que serían unos 869 Para retirar pues simplemente le daríamos aquí en Withdraw El mínimo de retiro es de un ADA, vale, de un Cardano Aquí pondríamos el monto a retirar Y pondríamos lo que sería el address, el monedero de Cardano Y le pondríamos en Withdraw Esto ya que juntemos el mínimo que es de un Cardano Así que bueno pues de esa manera es como se utiliza esta página Es bastante sencilla, bastante fácil, simple, rápida de usar Así que bueno pues ya sabes, te dejo el link en la descripción para que vayas y te registres Y empiezas a generar Cardano de una manera bastante fácil Bastante entretenida, bastante fácil, rápida de usar No te llevará muchos segundos, muchos minutos de tu tiempo, vale Cada hora podrás ingresar, hacer en un par de minutos Darle a Roll, conseguir tu Cardano, esperarte a la siguiente hora y así, vale El tiempo que tú puedas pues hacer esta faucet Y que de poco a poquito, vale Yo sé que a lo mejor esta cantidad no es mucho Pero de poco a poquito si vas ganando el premio más bajo Pues se va a ir juntando una buena cantidad de Cardano Y pues si tienes suerte te va a ir tocando premios más grandes Espero que les haya gustado el video, eso ha sido todo Es un video bastante rápido Es una página bastante fácil de usar Y pues bueno, para las personas que no la conocían Pues aquí está, vale Espero que les haya gustado Todo en la descripción estará Links para más páginas en las cuales yo estoy trabajando Y demás Espero que te haya gustado el video, nos vemos en la próxima Chao Amén Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima